Buenos días, amigas y amigos de Radio Buñol, siempre cerca de ti. Estamos a 30 de abril de 2022, lo que quiere decir que acabamos el mes de abril tan precioso y tan lluvioso este año, en abril aguas mil, ya lo dice el refrán, y mañana 1 de mayo, domingo, que viene completo de connotaciones, pues es el día del trabajo y no podemos bajar la guardia los trabajadores y trabajadoras, y el día de la madre, idem de idem, tampoco podemos bajar la guardia, pero es tan bonito ser madre. Felicidades a todas las madres que son, que están, que se fueron, que vendrán, a todas las mujeres que se sienten madres, porque mi madre, la Pepi Calire, decía que no es madre la que pare, sino la que cría. Un besico, amores. Esto es Yesterday, Cántame tu vida, y yo, Milata Marí Guerrero, a vuestra disposición y encantada de escucharos y de leeros. Entre todos y todas hacemos este magnífico programa con la inestimable ayuda a los mandos, en este caso de Rodrigo Puché. Buenos días, Perlica. Buenos días, me dice con la manica. Y también tienes una buena madre, Rodrigo. Un besico para la madre. Recordad que si queréis llamarme a mí mientras suenan las canciones es el teléfono 962502066. Y así os lo cojo yo directamente. Y si no, al de siempre, 962504508. Y os lo pilla Rodrigo y enseguida me pongo yo. Os espero, espero vuestras llamadas, amigas y amigos. Bueno, si no queréis llamarme por teléfono, sabéis que nos vemos por Buñol, como dice mi amigo Tuti, por los bares de Buñol, bares que lugares, tan gratos para conversar. Y comenzamos, como también dice mi amigo Tuti, tiene el bueno, el feo y el malo. El mejor programa de banda sonora de cine del mundo mundial. Siempre lo digo y siempre lo diré. Bueno, pues ya he dicho todo lo que tenía que decir de entradilla. Y ahora vamos a comenzar felicitando a las madres y a los trabajadores y trabajadoras. Estas canciones las pongo yo porque me traen a mí maravillosos recuerdos y espero que también os los traigan a vosotros. Son temas maravillosos, temas reivindicativos, recuerdos inolvidables y espero compartirlos con vosotros y con vosotras, que sois el alma de este programa. Yester Day. Vamos a empezar con Madrecita, de Antonio Machín, porque en el Día de la Madre se la cantábamos a mi padre. Perdón, a mi madre. Mi padre la empezaba. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. Ay, me tiembla la garganta. Ay, madre, te quiero. Luego vamos a escuchar Madrecita María del Carmen, de Manolo Escobar, porque es un regalo de un hijo o una madre con el que todos nos sentimos identificadas. Se llame nuestra madre María del Carmen, o se llame Pepa, o se llame Juan, o se llame Conchita. Es una preciosa canción y un precioso regalo de un hijo. Y luego vamos a escuchar, papá cuéntame otra vez, de Ismael Serrano, para que nunca se nos olvide que hubo una dictadura, para que nunca perdamos el rumbo de los derechos y la igualdad para los trabajadores y trabajadoras, para que nunca se nos olvide que somos personas y que amo, tienen los perros y jefes los indios. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras con derechos, y no los podemos perder. Y hay quien lo está intentando. Bueno, amigos y amigas, vamos a escuchar estas tres canciones. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía. Como el tuyo yo no habré de encontrar, madrecita del alma querida. En mi pecho yo llevo una flor, una flor, una flor. No te importa el color que ya tenga, porque al fin tú eres madre una flor. madre una flor. ¿Qué amores yo tenga en la vida? Que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre Me llenen de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrarme, Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ya tengas, porque al fin tú eres madre una flor. Yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti, un amor que te besa en la frente, dulce y sonriente, contento y feliz. Madrecita María del Carmen, en mi corazón se me vuelve tu querer, cante campero, y cantando te digo cuánto te quiero, por bendita de mi vida y mi ilusión. Un altar llevo en mi pecho ardiente, a la madre que me dio a mí el ser, a esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel. Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción, Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. De rocío se llenan las flores, que en la noche de ella beben sin cesar, y mi alma se llena de amor, cuando pienso en ella y empiezo a cantar, y la copla hecha golondrina, se pone a volar, y en llegando hacia mi madre se reclina, y en su brazo de azucena y clavellina, en mi alma la que se pone a soñar. Un altar llevo en mi pecho ardiente, a la madre que me dio a mí el ser, a esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel. Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción, Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. Papá cuéntame otra vez, ese cuento tan bonito, de gendarmes y fascistas, y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana, en pantalones de campana, y canciones de los rolling, y niñas en minifalda. Papá cuéntame otra vez, todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez, A oxidados dictadores, y como cantaste al vez, y ocupaste Isla Sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá cuéntame otra vez, esa historia tan bonita, de aquel guerrillero loco, que mataron en Bolivia, y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día, todo parece más feo. Papá cuéntame otra vez, que tras tanta abarricada, y tras tanto puño en alto, y tanta sangre derramada, Al final de la partida, no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines, no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba, se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas, y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parías, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Andenis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final, todo dio igual, las hostias siguen cayendo, sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam. Bueno, amigos y amigas, esta canción es de hace unos años, y habla de, acaba diciendo, ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam, y ahora mueren en Ucrania, los que morían en Bosnia, o sea, que la historia es cíclica, lamentablemente. Bueno, vamos a subir el ánimo. Y ahora, después de estas tres maravillosas canciones, vamos a escuchar las peticiones y recuerdos de Pepa Bernabéu, que ya me ha llamado por teléfono para pedirme tres canciones, tres recuerdos, para la semana que viene. Y tengo que decir, que no le he dicho en mi entradilla, que la semana que viene, seis, siete y ocho, viernes, hoy y domingo, es la Feria del Comercio, en el Parque del Planel. Tenemos que bajar, tenemos que llenar el parque, porque comercios y autónomos de Buñol se lo merecen. Va a ser fantástica, esperemos que el tiempo nos acompañe y Radio Buñol estará allí. Entonces, pues pasaré y lo saludaré, pero no habrá programa de este día. Todas las canciones serán para el próximo sábado, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a escuchar las peticiones de Pepa. Ella quiere escuchar Mares, es igual que tú, de Amaral, porque le recuerda al café con sus amigas, todas madres y a todas las felicita, por mañana, que es el Día de la Madre. Luego vamos a escuchar el clavel de Rocío Jurado, recordando especialmente a Marino y Pepi, dos grandes amigos de ella y dos grandes personas que todos conocemos. Y luego quiere escuchar Cierro mis ojos de Rafael, que es su ídolo de toda la vida. Todas sus canciones le traen maravillosos recuerdos con sus amigos y su familia, porque para ella Rafael es su banda sonora. Tiene muchos, que ella siempre me dice que hay muchos que le gustan, pero Rafael es muy especial. Bueno, pues para ti, Pepa, un besico muy fuerte y nos escuchamos en 15 días. ¡Gracias! 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 Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres para que creas para que pienses que ni te escucho yo cierro mis ojos para que tú me quieras libremente para que tú me mires si no tiembles y puedas darme tu amor tal como es cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente para que corran tus dedos por mi piel yo no te veré yo no te veré puedes hacer lo que quieras conmigo no te miraré no te miraré hasta que tú me lo pidas amor cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo cierro mis ojos para escuchar para escuchar tu voz diciendo amor para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres para que creas para que pienses para que pienses que ni te escucho yo y puedas darme y puedas darme tu amor tal como es cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente para que corran para que corran tus dedos por mi piel yo no te veré yo no te veré yo no te veré puedes hacer lo que quieras conmigo no te miraré no te miraré hasta que tú me lo pidas amor bueno ahora vamos a escuchar las peticiones de Pilar Igual mi querida vecina con la que también acabo de hablar y le mando un besico muy fuerte y ella nos pidió estas tres canciones Cobarde de Víctor Manuel y con ella hace un llamamiento un anime de No a la guerra es un anime por eso yo también me uno a este grito luego quiere escuchar Mis manos en tu cintura de Adamo recordando los bailes de Litros Rosales y en Pascua con su cuadrilla una de las canciones hit de aquellos tiempos y en este programa también y por último vamos a escuchar A Estrella de David de Juan Bau que le recuerda a toda una década creciendo y trabajando escuchando la radio pues para ti mi querida Pilar un beso muy fuerte y aquí están tus tres canciones y ya tengo anotadas las del día 14 de mayo porque os recuerdo que el día 7 hay Feria del Comercio un besico a todos vivo en mi pueblo pequeño la fe la alegría la paz del hogar hay un beso muy fuerte hay una niña morena que tras el trabajo me llena de paz hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan era la tarde un suspiro y aquellos soldados llegaron acá quietos los niños y viejos la gente más joven tendrá que luchar tiembla el fusil en mi mano cerrando los ojos disparo al azar va la perdida que mata cualquier inocente con ansia de paz por quien lucho yo si en mi corta vida no existe el rencor por quien lucho yo que vivo la vida con fe, con amor Juan debes de callar esto es una guerra no lo has de olvidar Juan trata de olvidar aquella muchacha la paz del hogar Llegan los años de cárcel yo soy un cobarde no quiero matar dicen que nuestros soldados ganaron la guerra renace la paz vuelvo a mi pueblo pequeño la gente sonríe y murmura a pasar mira que el joven cobarde que vuelve la espalda en vez de luchar dejo con pena las cosas que fui levantando y solo sin más vivo aquí arriba en el monte soñando que un día pueda regresar pueda regresar Gracias por ver el video Lo has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te alié en tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción La 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 El amor El amor Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir Me entregó su estrella de David Para no olvidar su forma de mirar Viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí Llevaré su estrella de David Aunque en mi destino fue encontrar tu amor En tus ojos brilla la nostalgia De otro despertar, de otro renacer Bajo el cielo de Israel Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir Me entregó su estrella de David Para no olvidar su forma de mirar Viviré cerca del mar Para no olvidar sus noches junto a mí Llevaré su estrella de David Se alejó de mí en un atardecer Con un beso a flor de piel Y al decir adiós, poco antes de partir Me entregó su estrella de David La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pues muy bien, vamos a seguir con nuestra querida Mati que nos pide las siguientes canciones La luna y el toro de Maruja Lozano voy a contar la historia que ella me contó si no es así, pues seguro que me llama y ya la rectificaré pero ella me cuenta que Maruja Lozano estuvo en las instalaciones de Radio Buñol cuando ella era locutora, ya por los años 60 en la Plaza de la Venta, siempre os lo digo y ella se trajo el disco donde estaba esta canción y vino porque era la sovina de una conocida de su madre o algo así y luego se casó la Maruja Lozano con el hermano de Manolo Escobar y Manolo Escobar pues cantó la luna y el toro también pero inicialmente era, y de siempre, de Maruja Lozano la que ella la cantó por primera vez y vamos a escucharla Ese toro enamorado de la luna Me encanta Luego vamos a escuchar Júrame por el gran valenciano Juan Camacho una gran voz y desde el dúo dinámico otro clásico de nuestro Yesterday la canción recuerda porque siempre le recuerda a su querido marido y aprovechamos para felicitar a nuestro compañero y colaborador cantante y amigo José Vicente Puché que comienza así uno de sus grandes programas con este tema recuerda bueno, vamos a escucharlos un besico, Mati La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre las aras escondido cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río el dorito se mete en el agua envistiendo al ver que se ha ido ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral los romeros de los montes le besan la frente las estrellas de los cielos le bañan de plata y el torito que es bravío de casta valiente abanicos de colores parecen sus patas la luna viene esta noche con una bata de cola y el toro la está esperando entre la jara y la sombra en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera el todito celoso perpío la vigila como un ronquinela ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral los romeros de los montes le besan la frente las estrellas de los cielos le bañan de plata y el torito que es bravío de casta valiente el rocío de las flores le lava la cara el rocío de las flores le lava la cara todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascinas tu mirada cuando estoy cerca de ti tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarme a otra persona amada júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di bésame bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quédeme 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 hasta la locura y así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí en que yo te conocí quédeme 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 hasta la locura así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti quédeme 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 Recuerda la noche en que la luna brillaba Bañando el mar con rayos de plata Y yo te confesé mi amor La luna miraba nuestro amor y callaba Y cuando vio que un beso te daba Tras una nube se ocultó Yo fui tan feliz Que decidí Siempre amarte así Y ahora De nuevo juntos tienen que estar Los que la luna unió aquella noche Y hace apagar su sed de amar Recuerda Recuerda Yo fui tan feliz Que decidí Siempre amarte así Y ahora De nuevo juntos tienen que estar Los que la luna unió aquella noche Y hace apagar su sed de amar Y hace apagar su sed de amar Y hace apagar su sed de amar Sin ti amarte Sin ti amarte Muy bonitas Vamos a escuchar ahora las peticiones de María Amparo Moscardó Ella nos pide estos tres preciosos temas Es una gran amiga y una gran oyente Que siempre está ahí al otro lado de los micrófonos Y estas canciones le gustan porque Las bailaba mucho Las escuchaba mucho con sus amigas y con sus amigos Y ahora le traen estos recuerdos inolvidables Que te despiertan las notas musicales Vamos a empezar con Zapatos de Gamuz Azul De Bruno Lomas María Amparo Un precioso twist de Los Milos Donde empezó Bruno Lomas Y Romina y Albano Que son una pareja que a ella le encantaban Me dejó elegir la canción Y te he puesto Tú sol tanto tú Una preciosa balada Bueno María Amparo Un besico muy fuerte Una buena madre Todas las que me esté llamando Sois unas magníficas madres Y para mañana os felicito a todas Un abrazo muy fuerte María Amparo Yo tengo mi dinerito Y me voy a comprar Zapatos azules para rock and roll contigo Y así destacar Cuando yo bailo a rock Quiero que todo el mundo se enterea Serán pues Vega, Muza Y no dolerán Zapatos azules para bailar Tendrán poca suela y poco tacón Y así servirán para rock and roll contigo Y así volarán Y no podrán parar Y no podrán parar nunca más Yeah Yeah Come on rock Estarán embrujados y no te estarán Estarán embrujados y no te estarán Y no podrán parar Y no podrán parar nunca más Y no podrán parar nunca más Y no podrán parar nunca más Tengo mi dinerito y me voy a comprar Zapatos azules para rock and roll contigo Y así destacar Cuando yo bailo a rock Quiero que todo el mundo se enterea Vámonos a rock and roll contigo Blu, 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 blu. Ahorro no me lo pongo y voy a empezar a bailar Ahora me lo pongo y voy a empezar a bailar Come on, baby, let's sing and dance María Amparo, me gustas tú Con tus sueques y tus blue jeans Vamos juntos a bailar al club Lo pasaremos fenomenal Twistearemos hasta la 10 Vamos, vamos, otra vez Este twist lo canto para ti Con las ganas de verte bailar Canto yo y tú bailas para mí Disfrutaremos a rabiar Gira María Amparo, baila María Amparo La gente te va a acompañar Gira, gira, adelante y atrás Esto es twist y nada más Esto es igual como pasear Por la gramilla o por la calle de la paz Si yo tuviera un coche esporte Te llevaría a pasear Pero mira mi carraca vieja Veinte por horas y no corre más Ana María Amparo, bajámonos al club Vamos, 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 vamos a bailar And I'm so cold, baby Gira, gira, adelante y atrás Esto es twist y nada más Esto es igual como pasear Por la gramilla o por la calle de la paz Si yo tuviera un coche esporte Te llevaría a pasear Pero mira mi carraca vieja Veinte por horas y no corre más Ana María Amparo, bajámonos al club Vamos, vamos a bailar Baila ya Baila ya Baila ya Baila ya Tu, soltanto tu Con le canzoni che mi canti Tu, con qualche tua poesia Malinconia Con tutti quei pensieri d'amore Quasi a tutte le ore Tu, soltanto tu Con tutte le emozioni che mi dai Con quello sguardo che tu sola hai Con l'aria di chi a fare l'amore Ci mette anche il cuore Mi hai fatto innamorare Mi hai fatto innamorare Facendomi sognare un po' di più Ogni ora di più Ogni anno di più Con il corpo e con la mente Contemporaneamente Mi hai fatto innamorare Mi hai fatto innamorare Mi hai fatto innamorare Amore mio Del volare con sé Solamente con te Abbracciati dolcemente Da sole o tra la gente Tu, soltanto tu Con tutte le sorprese che mi fai Con tutte le sorprese che mi fai Quel po' di timidezza che tu hai Quel modo di vestire un po' strano Con le mani sul piano Tu, soltanto tu Col trucco senza niente Sempre tu Con la semplicità Dei tuoi perché Col muso per un vecchio rancore O col sorriso migliore Mi hai fatto innamorare Mi hai fatto innamorare Facendomi sognare un po' di più Ogni ora di più Ogni anno di più Con il corpo e con la mente Contemporaneamente Mi hai fatto innamorare Mi hai fatto innamorare Mi hai fatto innamorare Amore mio Per volare con te Solamente con te Abbracciati dolcemente Da sole o tra la gente Tu, soltanto tu Tu, soltanto tu A ver, que estaba el teléfono Con la Mati Bueno, vamos a poner ahora Las canciones que nos pide Pili Wagner La Pili Wagner me llamó dos veces Para terminar de contarme Las historias maravillosas Que me cuenta De sus recuerdos Y yo se lo agradezco infinito Muchísimo Porque me encanta conocerlas Y averiguar el porqué De las cosas Y eso se sabe De boca a boca Y de historia en historia Bueno, para ti Pili Wagner Un beso enorme Un abrazo enorme Y vamos a escuchar Estas tres canciones Primero quiere escuchar Mantoncito de Manila De Concha Piquer Con ella quiere recordar A su madre Y felicitarla al cielo Porque mañana Es el día de la madre Como ya venimos diciendo Todo el programa Y esta canción Era su preferida La preferida De la madre De la Pili Para ti a Pilar Un abrazo muy fuerte Y ahora mismo Escucharemos Mantoncito de Manila Luego vamos a escuchar El pasodoble El zurdo Por la artística Los feos Y ella quiere recordar A toda la familia Pérez Que ya no están en los feos Y están por los cielos El zurdo resulta Que es su abuelo Que echaba la multa Y el espliego En la fiesta Y fue fundador De la fiesta del mantón Ella Cuando su nieta Marta Carrascosa Fue reina del mantón Le regaló este pasodoble Que le compuso Manolo Carrascosa Pérez Es una preciosa composición Por eso le trae Tan bellos recuerdos Ella no quiso Ponerle el nombre De su nieta Quiso ponerle El zurdo Porque Porque Su abuelo Y era Lo que ella quería Que prevaleciera En este pasodoble Y en esta entrañable familia Y vamos a escucharlo enseguida Y luego Quiere escuchar Para recordar Estas pascuas pasadas Las futuras Y las que vendrán Y las De este año Con sus amigos De toda la vida Porque siempre La banda sonora De sus pascuas Es el duodinámico Así que hemos puesto un mix Un besico Pilar Y disfruta Con tus tres peticiones A pesar que en Madrid Lo que reina Es el echarle Y el bando neón Yo no falto A ninguna verbena Sin ponerme orgullosa El manjón La prenda Que al alma llega Recordando la canción Recordando la canción Que inmortal Y su abertón Y a Ricardo Y a Ricardo De la Vega Eres Mandantino Mi alegría Eres Mandantino Mis amores Algo Algo De la España De laría Y a Y a Y a Y a Y a Y a Si te cogen por el lavapié Me hace un día una cosa extraña Que me llenó de emoción Que me llenó de emoción Pensando que hasta el mantón Nos copian de nuestra España Eres, mantoncito, mi alegría Eres, mantoncito, mi amore Algo, algo de la España mía Un mal ojito de flores Algo, algo de la España mía Un mal ojito de flores Algo, algo de la España mía Un mal ojito de flores Algo, algo de la España mía Algo, algo de la España mía ¡Gracias! 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 Dime, dime por esta vez, lo que sientes en tu corazón es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción, como cuando a ti se conocí, que el regalo nos unió. Que misterio hay en tus ojos, que no ha abierto a mi vida Y tus labios tan hermosos, que el secreto guardarás Que misterio hay en su fe, que en tu forma de besar Esto le quisiera ver, que me llena de ansiedad Y los ejes de amor misterioso, un día me harán tu hijo Que secreto estás guardando, algún día yo sabré O me importa como en cuanto, pero sé que te amaré Pero sé que te amaré Perdóname, he sido ingrato, perdóname Te quiero tanto, que yo sin ti No sé vivir, mi amor, que yo sin ti Voy a morir, perdóname Te necesito, perdóname Te lo he sufrido, vuelve otra vez Recuérdate ayer Vuelve otra vez Vuelve otra vez A darme Te lo he sufrido 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 Queda mucho de esto Y a raya un poco Pero ya pondremos el mix del dúo dinámico en otra versión Un besico, Pili Ahora vamos con nuestros amigos José Larrazaba, Eliseo Mira y Epi Que ellos me piden canciones muchas veces Y algunas se quedan en el tintero Porque me piden de más Y hoy las vamos a poner Con todo mi corazón, con todo mi cariño Con el deseo de que estas canciones os recreen Son momentos de gran felicidad Como así me las pedís Cada uno de una manera Vamos a escuchar Sábato Pomerillo De Claudio Baglioni Sábado por la tarde A mí directamente me transporta La Sala Edma de un plumazo Luego vamos a escuchar La Bámbola De Patti Bravo Y el tiempo vuela de los pequeñiques Grandes éxitos Una recopilación fantástica De este gran grupo Disfrutemos de estas tres peticiones De estas tres canciones, temazos Y seguimos trabajando Ahora vamos. La segunda La segunda La segunda Guarda Hasta primera La segunda Data Lo Un amore che asciugava il mare, che voleva vivere e volare, che toglieva il pianto ed è per il suo mare. Non andare via, ti prego passerotto, non andare via, senza i cuoi pubblici che fanno, ogni cosa basta che sia tua, con il cuore a pensi cercherò. Ma cosa è stato di quel tempo che si dava il vento, che faceva fremere, gridare contro il cielo, non lasciarmi solo, no, un'intervino, un'intervino. Senza te morirei, senza te morirei. Senza te brucierei tutti i sogni miei. Solo senza di te, che farei senza te? Senza te. 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 Gracias por ver el video. No te acorgi cuando llego, cuando estoy triste, tanca tú, pensé solo por ti. No, 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 del mi amore no riderei. No, no, no Tu non mi metterai Tra le mie bambole Che non ti piacciono più Oh no Oh no Tu mi fai girare Tu mi fai girare Come fosse una bambola Non mi butti giù Non mi butti giù Come fossi una bambola Non ti accorgi Quando piango Quando T'ora brisa Tanta blu Pensi solo per te No ragazzata Tu non mi metterai Tra le mie bambole Che non ti piacciono più Oh no Oh no Tu mi fai girare Tu mi fai girare Come fosse una bambola Non mi butti giù Tu mi fai girare Tu mi fai girare Come fosse una bambola I kind of made in I kind ofbardziej Tanta blu N проц Ti into Tu mi fai Allison Is devi Gracias por ver el video 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 Un besico amigos y amigas I'm in heaven Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Y Un segno No 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 creerle, non gettare nel vento, in un solo momento. No creerle, non gettare nel vento, in un solo momento. Tu per lei sei un giocatolo, il capriccio di un attimo. E per me sei la vita. Se lei ti amasse, io, se lei ti amasse, io, saprei soffrire ed anche morire pensando a te. Ma non ti ama, no, lei non ti ama, no. Ed io non voglio vederti morire, morire per lei. No, 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 non crederle. Non gettare nel vento, in un solo momento. Non ti ama, no, non ti ama, no. Non ti ama, no, non ti ama, no. Ma non ti ama, no, lei non ti ama, no. E io non voglio vederti morire, morire per lei. Non ti ama, no, non ti ama, no. Ma non ti ama, no, lei non ti ama, no. Ma non ti ama, no, lei non ti ama, lei non ti ama, lei non ti ama, lei non ti ama. Lei non ti ama, lei non ti ama, lei non ti ama. Lei non ti ama, lei non ti ama. Lei non ti ama, lei non ti ama. Lei non ti ama. Lei non ti ama, 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 lei non ti ama, lei non ti ama. ¡Ey! 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 Mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo podré posar en su biondo capello, que la nube d'oro accarecerá. Esta piccola serenada con un fil de voz se puede cantar, Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerá, la sussurrerá. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo podré posar en su bianco tu velo, cuando sull'altare ti porterá. Esta piccola serenada con un fil de voz se puede cantar, Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerá, la sussurrerá. Einer, 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 Einer. La sussurrerá, la sussurrerá, la sussurrerá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!